Cierra ya tus ojitos Llegó papá, el monstruo y yo, duerme ya tranquilo Beautiful, 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 beautiful boy Tú eres mi niño bonito, beautiful boy Antes de dormir, una oración sencilla Ya verás que todo va a un mejor cada día Beautiful, 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 beautiful boy Tú eres mi niño querido, beautiful boy Quiero llevarte a navegar Y no puedo esperar a que tengas la edad Pero me imagino que de ser muy paciente Pues queda mucho que andar Tropiezos que salvar Muchos caminos por andar Pero entre tanto Si piensas en cruzar Dame la mano La vida es lo que pasa Al margen de tu propio plan Beautiful, 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 beautiful boy Tú eres mi niño bonito, beautiful boy Quiero llevarte A navegar Y no puedo esperar A que tengas la edad Pero me imagino que hemos de ser pacientes Pues queda mucho que andar Tropiezos que salvar Tropiezos que salvar Muchos caminos por andar Pero entre tanto Pero entre tanto Antes de dormir Una oración sencilla Una oración sencilla Ya verás que todo va a un mejor cada día Beautiful, 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 beautiful boy Duerme mi niño querido Beautiful boy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!